Siente la música Número 7 Dusk we drop out the Zaragoza number one hit Who's that lot man? NB? NB number one hit in Zaragoza NB Amela How many are you guys? Can you see here? 36 36 That's what I'll be telling you And then the night turns out Boom! Fire! The 12th man's drop Suicista baby Now we actuar We've been working for a year We've worked with Cesar We've been here We've been here We've been here We've been here And now we're happy And we've been here With the love of people That listen to the music And that's all That's all We've been here We've been here And we've been here Los padres también te van a dejar con nosotros y... Así es, Dios, algunas de ustedes está con nosotros y... Te pedimos gracias al Señor y que un día, esta noche, nos ha hecho un ojito, un ojito... Un ojito extra a nosotros, al que nos die bien... Les dié la bendición y la fuerza para seguir juntos trabajando y luchando. Y esta noche necesitamos la fuerza y la bendición para seguir así en un show fenomenal. Para que toda la gente que vino hoy día para verlo de nosotros sienta el poder y la fuerza y la vibra buena. Amén. Amén. Buena suerte. Buenas tardes. ¡Un pedro a Lupa! ¡Un pedro! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Sí! 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 El poder me hace más fuerte que él Si en frente yo puedo comer Te da esto con mucho placer Híjame, híjame, híjame Tengo esa vida loca He visto hui y coca Las chicas me provocan Me tiran en la boca, quiero gastar fortuna Con brazos, lojes, con fumas, un viaje hacia la luna Quiero sentir aventura, te gusta la mujer Quiero hacerle como la tele, vivir como reyes Que mi reloj te congele, ese famoso Blink, Blink, Lucas Su, 17 Quiero brillar enterito, manos a los dientes Me mientes, hey, hey, el poder Me hace más fuerte que él Si bien que yo puedo con él Te gasto con mucho placer Llego en un avión privado, me espero un polvo, no se ha comprado No necesito mi inglés, dejo que me hable mi American Express Me cuelga los diamantes, no sé qué ciudadano Para su restaurante, parezco un arco de pascua lleno de joyas y ropa de marcas Quiero más, amando a los dientes El poder, me hace más fuerte que él Sé bien que yo puedo con él Te gasto con mucho placer Una vez más, una vez más, una vez más Mi rol no te muestra la hora Muestra cuánto dinero estoy ganando ahora Sonríe, me saca un foto Salgo en el diario andando en moto Paso de velocidad Me suena la música de calidad Tengo mujeres en el mundo entero Pero quiero que ellas te siguen Me hace más fuerte que él Sé bien que yo puedo con él Te gasto con mucho placer Me acusa, señorita 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 La noche nos convierte, nos hace elegir Hace revivir, nos guía al salir Nos gusta menos, pero no vamos a seguir Y no me ayudas mucho para resistir Debes estar sexy cuando te mueves así Con el pelo suelto tu aroma y tu vestir Hay algunos que dicen derretirse así No quiero encariñarme cuando estés aquí Guayo Ciérrate un ratito, échale, llave tu presa Tiene la boleta, cierra la bomba, empiezan Sola, solita y baila, se mira Y el regido se mueve a sexo, ritmo, se escucha el casutito Ey, 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 ella es una máquina Tiene su fantasía, se cierra con la cortina Ey, 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 ella se me imagina Si llaman entre oligas, se esconde esa fantasía Se muerde los labios, se moja la boca Suena duro como roca cuando sube, me toca mujer Sube la música hasta rojo Pinta los labios, se maquilla los ojos Se mira en su modo No se me queda quietita y azaquita se excita El ritmo le repita No se me queda quietita y azaquita se excita El corazón le palpita que el tema se repita Convierte nos hace elegir Hace revivirnos y al salir Nos gusta lo que no vamos a seguir Y no me ayudas mucho para resistir Te ves tan sexy cuando te mueves así Mi pelo salta tu aroma y tu vestir Hay algunos que dicen derretirse así No quiero encariñarme cuando estés aquí Estoy tiempo completo Nunca me comprometo La pista está llena de mi público del gueto Yo sé los gustos de ellos Sé que les gusta esto Si la entusiasma ven y únete a todo el resto Estoy tiempo completo Nunca me comprometo La pista está llena de mi público del gueto Yo sé los gustos de ellos Sé que les gusta esto Si la entusiasma ven y únete a todo el resto Como yo, no hay ninguno No soy tu primero, soy el número uno Siste la canción por hoy, no faltas tú Ok, vamos a ir los, el último la canción Y luego es el día de la canción Gleme de que ustedes pueden ver el video gratis Si no es el día de hoy, no es el día de hoy Entonces pueden verlos en globalgonsa.com Ok, vamos a hacer esto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sí, sí, sí Ok, yo me da Yes, yes, yes Ok ¡Suscríbete al canal! A la semana pronto el fruto no lleno en donde estará Para hacerla gozar Ella latina no sé nada más que volarme Putaría conocerte bien Cuando veo cuando vengo Soy pura mujer Vamos a hotel y miramos room service Una sola vuelta y ya me pongo nervios Mi tanache quiere fin de velar Pero mi trago nevaste vivo solo a mirar Eres tu y solamente tu que faltas Suena tu que tu con tu derecho Yeah Wine body that I made the wine body itch Yeah Wine body that I made the wine with me Yeah So with me I made the go with me Du falta En esta parte Wine body that I made the wine body itch Yeah Wine body that I made the wine with me Yeah So with me I made the go with me Du falta Y tanarte conmé El futuro de Caladaneren Por www.klubholgonza.com En la fiesta del barrio celebramos un cumpleaños en la casa de Don Mario Lo juntamos, lo ordinario, si lo gusta nosotros Da la noche en la mañana con la loca si loco No pecamos la champaña, acompáñala, pasista Esta noche no te suelto mi negra, esta fiesta es pa' gozar Esta noche no te suelto mi negra, esta fiesta es pa' gozar Esta noche no te suelto mi negra, vamos a gozar, vamos a gozar En el patio de una tía se fríe la carne Un buen vinito te refresca, traje pa' invitarte Felicidades que se cumplan todos tus deseos Gracias por invitarme a este lindo San Oyeo Me se hueveo hasta la esquina, están bailando mina Y lo que pasa manejando tocan la bocina Este es un house party, ye 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 Donde se porta nari, yo 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 Este es un house party, ye 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 Y sin curarse mami, yo 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 Uno lo pasa mejor GlobalGonza.com Get the music, it's hard shit No te suelto mi negra Vamos a un sol, vamos a un sol Esta noche no te suelto mi negra Vamos a un sol, vamos a un sol No te suelto mi negra